Listo. ¿A otra cosa, mariposa? Necesito un cambio. Si no fuera el martes, empezaría la dieta. ¿Querés cambiar? Te llamo más tarde. Cambia con las nuevas tinturas permanentes CEDAL PRO COLOR. Con LUMINE, un tratamiento intensivo que se aplica cada semana para que el color y el brillo te duren mucho más. Renovate con las nuevas tinturas CEDAL PRO COLOR. CEDAL PRO COLOR.